Escote en B, por favor Bien, cuatro unidades Y el sostén blanco y rosa Tres unidades Gracias, hasta luego Hola No tengo mucho tiempo Quisiera algunas cosas para una amiga Claro ¿Tienen panties? Sí, tenemos Los hay en seda y en nylon Excelente, escucha Esta chica mide 1,60 y talle chico Así que me gustaría dos pares en seda ¿Tienen ribetes? ¿De encaje? Sí Sí, algunos tienen Bien, nada muy elaborado Quisiera un par en negro y otro en crema Casi blanco, pero no demasiado ¿Tienes neglige que combine? Lo tengo Lo tengo Le muestro Este tiene buena mano ¿Y eso qué es? Es lo que se busca Normalmente en lencería Los mejores materiales hoy en día vienen de Milán La mano está en los pliegues En cómo se siente Muy bien Quisiera también un par de portaligas Del mismo color No los tengo en seda Da igual Y ligas Que sean altas Como para una chica de 1,70 Digamos un par en crema Y otro en negro En seda Sí Deberías usar ligas De hecho las estoy usando Me parecen unas panty medias Pues no lo son Muy linda ¿Qué hay de un sostén? Ella no los usa Suena como una mujer interesante ¿Hace cuánto la conoces? Tres días ¿Tres días y ya le compras lencería? Los quiero en papel de regalo si es posible Ha sido muy amable Gracias No hay de qué